y ahora nos vamos con datos de Puebla, fíjense que en la sierra en Tenango están preparando un homenaje a María Félix. Realizan por primera ocasión un trabajo audiovisual para homenajear el trabajo de María Félix y al mismo tiempo resaltar las bellezas naturales de Tenango de las Flores. Así lo dio a conocer el presidente auxiliar René Slava Maldonado. Dicho equipo está erigido por Ana Ivarela, reconocida maquillista y directora de varios proyectos en empresas como Televisa y TV Azteca, que mediante un videoclip rendirá un homenaje a la actriz María Félix, misma que es originaria del municipio de Juan Galindo, en escenografías como la zona del árbol de Tizoc y la presa de Tenango de las Flores, resaltando la belleza natural de este sitio que prevalece a pesar de los años. Ahí, ahí será el videoclip. Quien da la vida a la doña es la actriz, modelo y presentadora de TV Azteca, Gabriela Ávila, y como invitado especial, participó el periodista Juan Barragán.